Hoy sábado a las 8 de la noche no te puedes perder un programazo de la excusa porque estaremos conversando con un invitado de lujo, alguien muy especial para la casa, Laureano Olivares. Él estará conversando sobre su incursión y el paso por el mundo de las drogas, los motivos que lo llevaron a salir abruptamente de Venezuela. Y por supuesto esa pelea que tiene con dos grandes actores venezolanos, uno de ellos que trabaja arduamente en la pantalla grande hollywoodense. Así que no te lo pierdas. Esta noche, 8 de la noche, a través del canal 1090 de Comcast y después de finalizado el programa, a través del canal de YouTube de EBTV Miami. Recuerda que él tiene la historia, pero yo tengo la excusa. Nos vemos.